...el acto de inauguración del IX Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Nos acompañan Olvido García Valdés, directora general del Libro y Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura y Deporte, señor presidente, Leonor González Menorca, consejera de Desarrollo Económico e Innovación del Gobierno de La Rioja, y José Ignacio Ceniceros González, presidente del Gobierno de La Rioja. A continuación, va a intervenir Olvido García Valdés. Gracias. Buenos días. En primer lugar, agradecer al Gobierno de La Rioja, a su presidente, a la consejera de Desarrollo Económico e Innovación, y al director general de Cultura y Turismo, que también nos acompañan, su acogida aquí en esta tierra tan innovadora y tan rica culturalmente, y agradecer también al equipo de bibliotecas que ha hecho posible, junto al resto de la organización, este IX Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Agradecer también a los ponentes nacionales e internacionales que hayan aceptado esta invitación del Ministerio de Cultura y Deporte para compartir sus ideas aquí con nosotros, y también a todos los asistentes que vienen de todas las comunidades autónomas, que vienen de América Latina, y esto es especialmente importante, para mostrarnos muchas veces otra forma de hacer las cosas. Y desde luego a la organización, a los organizadores con sus distintos comités, el comité organizador, el científico, el local, que han trabajado con el equipo de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, para que estos días, tres días en Logroño, sean una verdadera fiesta y Logroño sea una capital de las bibliotecas. Para mí es verdaderamente un honor acompañar en esta mesa este acto de inauguración. Lo he explicado otras veces, algunos de ustedes me escucharon seguramente en el Consejo de Cooperación Bibliotecaria que se celebró en Zaragoza hace poquito. La creación de la nueva Dirección General del Libro y el fomento de la lectura que yo represento ha sido una voluntad de este equipo de gobierno, y especialmente de nuestro Ministro de Cultura. Esta Dirección General, cuando yo acepté este puesto, nos planteamos qué era, es decir, qué podíamos hacer verdaderamente ahora. Y nos parecía una idea muy evidente para todo el mundo, pero que quizá no estaba en la práctica hasta ahora, que era fundamental ese arco que va de quien escribe a quien lee. Es decir, la lectura es un centro de la Dirección General del Libro. Es decir, potenciar ese arco, potenciar el lugar de los creadores y potenciar la relación de los creadores con los lectores. En este sentido, las bibliotecas son nucleares, es decir, las bibliotecas son núcleo fundamental de nuestra cultura. Y son espacios, además, que en nuestro proyecto, para el año que viene, permitirán también ese acercamiento real de creadores y lectores mediante lecturas públicas en las bibliotecas de estos. Una biblioteca pública es un lugar hoy verdaderamente infinito, inabarcable, que asume lo que fue la biblioteca tradicional y la hemeroteca, más una biblioteca, la biblioteca virtual, junto a todas las múltiples imaginativas propuestas culturales que en ellas se celebran. Hay cientos de miles, si tomamos las bibliotecas en ellas, de documentos visuales y auditivos, de copias, de enlaces que permiten cualquier tipo de encuentro y seguir con minuciosidad cualquier asunto que nos interese en un grado mayor o menor de especialización. Pero me gustaría centrarme un solo momento, seré rápida, en la manera de ver personal que tengo yo, qué es una biblioteca. Yo procedo del campo de la escritura, soy escritora, escribo poesía y ensayo fundamentalmente, y la biblioteca para mí, es decir, las bibliotecas personales, las de las ciudades en las que he vivido, especialmente la de Oviedo, ciudad en la que me formé, son espacios, me gusta decir esta palabra, de ensimismamiento. Sé que la palabra silencio ahora mismo no está bien vista en los ámbitos bibliotecarios, que son espacios abiertos y de acogida para múltiples perspectivas, pero esa palabra ensimismamiento, que es una palabra que tenemos en castellano, diríamos, y que en otras lenguas no está, ese quedarse prendidos dentro de nosotros mismos, esa es la situación que promueve la lectura. Si yo pienso en bibliotecas, aparte de las personales de mi vida, me viene a la cabeza una imagen que por mi edad fue muy importante, que es la de una película, la de El cielo sobre Berlín, de Wim Wenders, con el guión de Peter Hanke. En esa película, los que la han visto lo recordarán, dos ángeles, que son Bruno Gans y otro actor también fundamental, van escuchando el rumor interior de las personas. En mi recuerdo, en mi memoria, antes de volver a ver la película que he visto muchas veces, ese rumor interior se producía justamente en el ámbito de la biblioteca de Berlín, que ocupa una secuencia, diríamos, dentro del guión de la película. Después vi que no, que era en la calle, pero ese rumor interior es el que se escucha en los libros. A mí me gusta recoger la frase de María Zambrano, que dice «Escribir es defender la soledad en que se está». No defenderse de la soledad, como habitualmente pensamos, si pensamos en términos de comunicación, sino escribir es defender la soledad en que se está. Yo creo que lo que ocurre en los libros y lo que ocurre en ese espacio privilegiado, que es una biblioteca, es que dos soledades se encuentran. Es decir, el encuentro no se produce en la comunicación, sino en dos soledades que se encuentran. Esto es lo que ha dado lugar a la maravillosa literatura, por ejemplo, que tenemos, a los libros verdaderamente potentes. Este noveno congreso se va a centrar en cuestiones relevantes y fundamentalmente, como saben por el programa, va a tener tres ejes. Es decir, el eje profesional, y en eso es fundamental, digamos, la formación de los profesionales de las bibliotecas. Y en estos años ya largos que vivimos, esa formación tiene que ver mucho con la adaptación a lo digital y a todos los nuevos formatos que nos llegan. Un segundo eje, que son los modos de gestión, esos modos de gestión tan amplios como podamos imaginar. Y eso da cabida al tercer eje, que es el diálogo con el tercer sector, que es el de la inclusión y diversidad de los usuarios en este momento en nuestras bibliotecas. Quiero felicitar a los comités, a los tres comités, y en conjunto a la organización del Congreso, por la oportunidad de estos planteamientos dirigidos a los profesionales, estos tres días para pensar quiénes somos, qué hacemos y cómo vamos a hacerlo mejor. Muchísimas gracias. Creo que tiene la palabra ahora el presidente. Muy buenos días. Un saludo a la directora general del libro y fomento de la lectura, doña Olvido García Valdés, consejera de Desarrollo Económico. Subdirectora general del libro, director general de Cultura. Saludo también al director de la Biblioteca Pública de la Rioja Autoridades. Queridas amigas y amigos, en primer lugar, quiero darles la bienvenida a la Rioja. Para nosotros es una satisfacción el poder acoger este IX Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Es un orgullo de que el nombre de nuestra tierra vaya unido, además, de al vino, a nuestro patrimonio cultural, a la lengua y a la historia de nuestras letras. Y tenemos el privilegio de contar con un tesoro que es patrimonio de la humanidad, como son los monasterios de San Millán de la Cogolla, los monasterios de Yuso y Suso, que les invito a visitar y a descubrir, entre sus muchos atractivos, la biblioteca del monasterio de Yuso, sin duda, una de las más importantes y valiosas de nuestro país. La lectura y la reflexión forman parte de nuestra historia. Por ello, la Rioja ofrece un marco apropiado para reflexionar sobre los principales retos para nuestras bibliotecas públicas en un entorno de cambio permanente y de digitalización acelerada. Las bibliotecas, desde nuestra perspectiva, desempeñan un importante labor social como elemento de integración de la comunidad. También son motor cultural y de difusión de conocimientos en nuestros municipios. Y desde el Gobierno de la Rioja hemos apostado por desarrollar una red de bibliotecas públicas que hoy está permanentemente consolidada, con 24 centros que constituyen una referencia cultural para los distintos pueblos y ciudades de nuestra región. Nuestra red de bibliotecas suma más de 73.000 usuarios y se ha adaptado a las nuevas necesidades y demandas, como es el acceso a Internet o los libros electrónicos. Pero, además, ofrece sus servicios tradicionales, como es el préstamo, lugar de lectura, de estudio, etc. Y el 89% de los riojanos tiene a su disposición, en su propio municipio, un servicio bibliotecario fijo. Todas las localidades de la Rioja, además de 2.000 habitantes, cuentan con su biblioteca pública, como establece nuestra ley autonómica de bibliotecas. Lo cierto es que los riojanos somos amantes de la lectura. Así lo indican las estadísticas, que nos sitúan como la cuarta comunidad con más lectores de libros en tiempo de ocio, y una de las que más ha crecido en lectores en los últimos años. Y ahora queremos seguir avanzando para que los recursos bibliotecarios lleguen hasta el pueblo más pequeño o más lejano de nuestra comunidad y queremos fomentar la lectura desde edades tempranas, con un plan estratégico de lectura en los centros educativos. En este punto, me gustaría destacar especialmente la labor de la Biblioteca de la Rioja, una labor consolidada como espacio abierto a la sociedad y como corazón cultural de la ciudad. También es club de lectura, de conferencias, de exposiciones y otras actividades hacen que esta sea una biblioteca llena de vida, acogedora e inclusiva. La Biblioteca de la Rioja cumple una triple función, como biblioteca pública, como biblioteca regional y como administración de las bibliotecas de la Rioja. Junto al resto de centros de la red pública, garantiza el derecho de nuestros ciudadanos a la lectura e información y se encarga de proteger y conservar y difundir nuestro patrimonio. Pero lo más importante es que ofrece a los ciudadanos todos los servicios con eficacia y cercanía. Y lo hace desde un edificio emblemático para esta ciudad, como es el antiguo convento de la Merced, un edificio que acaba de cumplir 30 años como biblioteca pública, un edificio emblemático en nuestra ciudad. Recordarles que este convento de la Merced, además de convento, fue sede militar en las guerras de la independencia, hospital militar, fue cárcel también, pero por lo que más se le conocía aquí en nuestra ciudad en la que durante más de 100 años albergó la fábrica de tabacos. Una vez que en el año 1890, siendo presidente de la compañía arrendataria Monsalvador y un riojano ilustre como es Sagasta, que era presidente del Gobierno de España, pues decidieron abrir aquí en nuestra ciudad esa fábrica de tabacos en ese convento de la Merced. Ahí estuvo durante casi 100 años, hasta el año 78, en la fábrica de tabacos, se traslada al polígono industrial del Sequero y ahí es donde se decide en ese momento ubicar ahí la biblioteca pública en una parte de ese convento, porque en la otra parte del convento, si tienen ocasión estos días de verlo, se encuentra el Parlamento de La Rioja. Y por eso les digo que es un edificio que acaba de cumplir 30 años como biblioteca pública. Y ahora, pues ha llegado el momento de ponernos manos a la obra para convertirla en una biblioteca del siglo XXI y puede así continuar dando servicio a las demandas de la sociedad actual. Ya hemos presentado el Plan Director para la Reforma Integral del Edificio y confiamos en que el Ministerio asuma esta actuación en tanto que es propietario del mueble. Como saben ustedes, la gestión le corresponde al Gobierno de La Rioja. Consideramos que es una actuación necesaria para adaptar los espacios a las actuales y futuras necesidades. Y quiero terminar, como decía al inicio de mi intervención, diciéndoles que La Rioja es tierra de vino, es cuna de nuestra lengua y lugar de encuentro. Y por eso yo espero que aprovechen este Congreso unos días, unos dos, tres días que van a compartir aquí con nosotros para compartir una Rioja, una lectura y una buena compañía. Y por eso les deseo que disfruten en esta tierra abierta y acogedora. Y sin más, pues decirles que queda inaugurado el IX Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Muchas gracias. Muchas gracias.